Creo que el ser un alumno destacado implica mucha responsabilidad y tener conciencia de que lo que haces en tu presente toma impacto en el futuro. No solo se trata de si te pasas 17 horas estudiando, sino de que realmente quieras hacerlo, si tienes esa visión de ti. Creo que lo que necesitas es conocerte. Si te conoces, puedes llegar muy lejos. Me lo decía mi padre, se empieza dando el primer paso y esta administración municipal lo está dando. Agradezco al licenciado Juan Nudo de la Rosa por todo el apoyo que nos ha dado y tenga la certeza de que todos nosotros vamos a hacer de NESA un mejor lugar para vivir.